Les damos la bienvenida a este último módulo que tenemos programado para el día de hoy, del primer ciclo que estamos llevando a cabo en el marco de la Escuela Sindical de Paraguay. Fer, ¿estás ahí? Creo que sí, ahí te estoy viendo. Sí, ahí te veo. Ya. Bueno, entonces vamos a dar inicio a esta actividad. Como ya les dije, es la actividad, el último módulo, el módulo número 5. En ese sentido, quiero darles las buenas tardes, además de saludarlos, y continuando con esta Escuela de Jovenes Líderes en Paraguay, que hemos llevado a cabo este primer semestre del año en el marco del proyecto Union to Union, el día de hoy me corresponde presentarles el módulo número 5 de la Escuela, que hemos denominado la digitalización del futuro del trabajo en los servicios públicos, y que como el resto de los módulos va a estar dirigido por nuestra docente de la Escuela, María Fernanda Villegas. Desde principios de marzo del 2020, la grave crisis sanitaria que enfrenta el continente americano ha obligado a que miles de trabajadores y trabajadoras del sector público y también del sector privado ejercen sus labores en distintas modalidades, teletrabajo o trabajo remoto, como le han llamado algunos países, semipresencial, o definitivamente en sus lugares habituales de trabajo, lo que ha generado una serie de dificultades asociadas a un cambio abrupto y no planificado, marcado por severos problemas de acceso a tecnologías, falta de espacios en los hogares, compatibilización de responsabilidades familiares, así como dilemas de salud y seguridad vinculados a estas nuevas formas de trabajo, sin contar con las exigencias propias del trabajo en la primera línea del sector salud y la atención que ellos están brindando a la ciudadanía. Sin embargo, todo lo que tiene que ver con el teletrabajo, la digitalización, no es un fenómeno nuevo en el empleo público, al contrario, se viene implementando ya hace un par de años en el mundo, principalmente en Europa, pero también en América Latina, con la promesa de incrementar la calidad y la eficiencia de los servicios públicos, así como la accesibilidad de los usuarios. Al mismo tiempo, estas nuevas modalidades o esta digitalización en el empleo público avizora mejorar las condiciones de trabajo y crear oportunidades de trabajo decente. La digitalización y la inteligencia artificial están cambiando la manera de funcionar de los servicios públicos, tanto para los usuarios como también para los propios trabajadores y trabajadoras de la administración pública, la forma, sin embargo, en que los gobiernos aborden el proceso de digitalización, por supuesto, que va a influir en estos cambios. Sus acciones tendrán consecuencias negativas si los gobiernos conciben la digitalización como una manera de reducir costos, externalizar funciones y de abdicar aún más de sus responsabilidades y de su poder, más aún si se hace a costa de la reducción de los puestos de trabajo. Por otra parte, podría obtenerse resultados positivos si los gobiernos dirigen el proceso de digitalización, definen sus normas, establecen límites y aplican procedimientos de control que contribuyan a mejorar las condiciones de trabajo de los empleados y empleadas públicas y hacer que los servicios presten más atención a los usuarios y sean más accesibles a ellos. Lo que hemos visto es que, producto de la pandemia, el teletrabajo, por ejemplo, abarcó a una proporción considerable de la fuerza laboral de América Latina y el mundo. Algunos estudios recientes, incluso realizados por la ISP, han reportado que esta modalidad se ha desarrollado con escasas regulaciones, que una proporción considerable de la fuerza laboral no cuenta con herramientas y condiciones ambientales necesarias, que enfrentan riesgos que podrían afectar su fuente laboral y que ha aumentado considerablemente, o aumentó considerablemente y lo sigue haciendo, la carga de trabajo, de cuidados, elevando, por supuesto, las brechas de género. En ese sentido, apoyar irrestrictamente el avance de estas nuevas tecnologías y formas nuevas de organizar las relaciones laborales o rechazarlas, a todo evento, no aborda el problema de fondo que a nuestro juicio, como ISP, tiene que ver con las condiciones de trabajo de una fuerza laboral como la del sector público, completamente desbordada con la sobrecarga de trabajo, la falta de capacitación sobre nuevas tecnologías y la ausencia de legislación que regule enorme esta nueva modalidad acelerada por el COVID y que en gran medida ha afectado a los jóvenes y las mujeres también. Por lo tanto, examinar las formas que está adoptando la digitalización en los diferentes sectores de los servicios públicos en América Latina en términos de prestación y acceso y si se están respetando las condiciones de trabajo y los derechos laborales de quienes los prestan, qué están haciendo los sindicatos de la administración pública al respecto y qué consideraciones reglamentarias sobre la materia pueden observarse como una buena o mala práctica será parte también de lo que hoy día conversaremos en este taller. Frente a ese nuevo desafío, observamos que a menudo los sindicatos tienen dificultades para adaptarse a la transformación del trabajo e impedir la disparidad creciente entre el empleo tradicional decente y las nuevas formas de trabajo que se transforman en nuevas formas también de explotación. Es urgente entonces establecer un marco reglamentario adecuado que aborde la introducción y utilización de las tecnologías digitales en los servicios públicos y su impacto en las nuevas formas de empleo. Creemos que dicha reglamentación debe elaborarse manteniendo un estrecho diálogo con los trabajadores de los servicios públicos y sus sindicatos a los cuales se debe implicar, informar y consultar adecuadamente para, por ejemplo, negociar estas nuevas modalidades en los nuevos convenios colectivos. Como ISP pensamos que es esencial incorporar a las y los jóvenes en estos procesos de cambio, empoderarlos sobre el futuro mundo del trabajo del que hablaba la OIT en el año 2008, esta cuarta revolución y que la pandemia adelantó sin regulación en estas nuevas formas de empleo, desdibujando la jornada laboral con costos familiares y laborales para quienes han tenido que enfrentarla. Dicho eso, quiero presentar entonces el módulo número 5 que va a dirigir Fernanda. Así que bienvenida Fernanda, bienvenida a las y los jóvenes que hoy día están ingresando a esta aula, a este último módulo del primer ciclo y bueno, les deseo éxito. Me imagino que creo que será un tema bastante interesante, sobre todo por la coyuntura, pero también por este futuro que no es tan futuro, que se adelantó hoy día a nuestro presente. Muchas gracias y bienvenida Fernanda y a todos. Taz Mutiada. Muchas gracias Nayelet. Saludos para todas y todos ustedes. Ya estamos ya prácticamente más de la mitad de esta escuela y esta jornada efectivamente espero que sea una buena y aprovechada sesión. Creo que es un tema de futuro y de presente y respecto de lo que particularmente los jóvenes tienen mucho que hacer y qué decir. Vamos a partir, después de esta maciza presentación de Nayelet al tema y al marco que generó respecto a las políticas de la ISP y lo que está pensando respecto a estas materias, vamos a entrar de lleno. Pero hoy día lo vamos a hacer de una manera distinta. Vamos a hacer inmediatamente tres salas de trabajo y vamos a entrar a un pequeño taller breve donde yo les quiero invitar a pensar sobre su propia realidad, su propia realidad individual y su propia realidad como servicio público y como país. Cuando hablo de servicio público lo hago en un sentido lato, estoy incluyendo evidentemente ahí a los municipios, estoy incluyendo a las empresas autárquicas, a los hospitales, estoy hablando en un sentido lato. Entonces, les quiero invitar, van a ser trasladados a salas de trabajo. Inmediatamente que ingresen a las salas de trabajo, les voy a pedir que nombren a una o un relator que después nos haga la síntesis en el plenario y que se tomen diez minutos para conversar sobre los cambios o no que ustedes han visto en sus espacios de trabajo. O sea, la pregunta es, ¿han cambiado? No solo con el COVID, sino probablemente puedan recordar un poquito más atrás, ¿no? ¿Han cambiado los dos últimos años, digamos, tres últimos años, sus puestos de trabajo? ¿Han visto cambios en otros puestos de trabajo en el servicio público? Recuerden, a lo mejor, experiencias que no les son propias. A lo mejor tenemos dentro de... Recuerdo que habían personas que estaban recién en pasantías. Entonces, a lo mejor no tienen esa experiencia todavía. Pero recuerden lo que conocen, lo que saben, lo que saben de otros trabajadores de la función pública. Entonces, la pregunta es la misma para los tres grupos. ¿Qué ha pasado en sus puestos de trabajo? ¿Han habido cambios en los últimos tiempos que se refieran a cambios donde ha intervenido la tecnología? Y si no tienen la experiencia propia, recurran a otra que conozcan y puedan ustedes mencionar. Entonces, hagan esa pequeña investigación de campo en los tres grupos. Sintetizan un poco si es que han tenido esa experiencia, conocen esa experiencia, en dónde, en qué sectores lo han visto, cómo han visto la implementación, breve, muy sintético, porque la riqueza mayor está en la conversación que ustedes hagan, en el trabajo de memorizar, de pensar sus puestos de trabajo. Y de ahí vamos a regresar. Son las 6.19 a las 6.30, las 6.30 más o menos, automáticamente se devolverán a la sala. Entonces, son ustedes los responsables y las responsables de tomar en cuenta el tiempo. Ojalá que participen todos, para que podamos tener hartas visiones. Y después, al regreso, una persona del grupo nos hará la síntesis. No, no hemos visto nada, ningún sector de los que revisamos, sí, en algunos se han visto cambios, estos son los cambios, aparecieron con esto. Una pequeña síntesis, ¿verdad? De la experiencia, de los cambios asociados a la tecnología que ustedes han evidenciado, verificado en el sector público, en los espacios de trabajo propios o de otros. ¿Sí? Entonces, a contar de ahora, yo igual me voy a pasar por la sala, si es que alguien tiene alguna duda o pregunta. A partir de ahora, ya, a las 18.31, me los traigo de vuelta, sí, mágicamente no van a tener tiempo de pensar mucho, así que tomen a los ocho minutos, ya saquen las conclusiones. Un, dos, tres, ya. Vamos a partir, entonces, en la revisión de esta conversación, de este poner en común, de esta puesta en común, lo que hemos hecho hoy es un método inductivo, que es aprender a partir de la propia experiencia, y sobre eso después vamos a ir con elementos teóricos. Entonces, vamos, el grupo uno. Tenía el numerito ahí, así que... ¿Quién era el grupo uno? O da lo mismo, cualquiera. Ya. ¿Quién es nosotros? Nosotros, nosotros y mis compañeros y yo. Ya, pero es que no sé quién me está hablando ahora. Abraham. Abraham. Ya, perfecto. Ya. Ahora te veo. Ok. Bien. Hablamos un poco de... Yo hablé un poco de lo que era salud, sector salud. Después habló el compañero, Virgilio, creo que era, sobre el sector eléctrico, que es Ande, otra compañera habló sobre el sector educación. En síntesis, hubieron avances forzados, en donde se evidenció que quienes tuvieron que enfrentar esta situación más que nada fueron los trabajadores, a que los empleadores. Estos avances fueron mayormente en educación con la implementación de los sistemas para el desarrollo de las clases virtuales. La adaptación de toda la comunidad educativa, por ejemplo, en este caso, que tuvieron que ponerse las pilas los padres, estudiantes y docentes. En el sector salud, también hablamos un poco de la implementación de sistemas que faciliten la atención, faciliten también el tiempo de exposición de los pacientes en cuanto a ir o no asistir o no a un hospital de repente, y el manejo que se les da al paciente dentro de los hospitales. En el sector de lo que era un poco lo eléctrico, lo que es la ANDE, hablaba mayormente de que sí hubieron algunas cosas que se pudieron hacer de manera remota, pero la falencia que encontramos entre todos de repente fue la falta de instrumentos. la cuestión del acceso a internet y después otra vez, ¿verdad?, la implementación de los sistemas en sí para poder hacer los trabajos necesarios. Ok. O sea, implementación forzada, en las tres se registraron algunas cosas y falta de condiciones para abordarlo. y los trabajadores tuvieron que adaptarse así nomás. Claro, porque eso quedó más que nada en evidencia en salud, por ejemplo, de que no estamos preparados para lo que es registro para las vacunaciones, registro para las atenciones, de salud y demás cosas. Así que es de público conocimiento eso. Muy bien. Gracias a Abraham y al grupo. Muchas gracias. El segundo grupo. No, eso es apelar a la chicha. El segundo grupo. Buenas tardes. Buenas tardes, compañero. Me llamo Francisca. Soy representante de Citrama, la Municipalidad de Asunción. Y estuvimos conversando con mis compañeros David Vera y Yamile. David, tuvieron que implementar en la ANDE el tema de, ¿cómo diría? Digital jump, que se tenía que enviar a través de la computadora la marcación de los medidores. Digitalización de datos. Digitalización de datos. Más o menos voy a explicar cómo entendí, porque realmente no entendí muy bien, pero cómo puedo voy a explicar más o menos. Bueno, como en toda área, ¿verdad? Porque yo estoy sufriendo ahora mismo que hay muchas personas adultas que les cuestan entender, o sea, les cuesta aprender a su edad ahora lo que es cómo usar la parte informática. Y sus peores míos son el tema de que si no aprenden, ¿qué se les va a dejar de lado? Que van a quedar de lado y demás cosas. Y el de la ANDE realmente muy poco me quedó lo que el compañero estuvo explicando. No entendí bien realmente sus métodos de trabajo. Pero tú, ¿los tres evidenciaron que sí en los tres lugares han habido cambios? Hubo un cambio, pero el de la ANDE tengo entendido que volvieron a su método normal, que hay funcionarios que se van a verificar. La facturación de los medidores. Correcto. Ya. Exactamente. O sea, hicieron un ejercicio y ahora volvieron hacia atrás. Eso fue lo que entendí. ¿Y en el caso tuyo? En mi caso, yo llevo tres días nada más que nos implementaron el tema de uso del sistema para poder agilizar el trabajo de los compañeros. Pero mi punto de vista... ¿Es de control? ¿Es de control? Sí, sería ya... Nuestro manejo anteriormente consistía, verdad, que nosotros teníamos orden de servicio que iban en hacer urbano, de hacer urbano tenía que ir en la central. Ahora vendría a ser con el dato, al cargar el dato en informático se va directamente en la central ya. ¿En línea? En línea. Ya sería ya... Solo tres días recién. Hace tres días nada más. Ya. Y la compañera Yamile que es la parte del taller que ella empezó a implementar el tema de uso de Excel para dejar de usar libros para que sea un poco más ágil, más rápido el trabajo de los compañeros. Ok. ¿Y ahí para qué lo usan? ¿Para registrar? Para registrar los datos de los vehículos y de todo lo que vendría a ser parte del taller. Perfecto. Perfecto. Es que Yamile Fernanda, la compañera, trabaja en servicios urbanos y servicios urbanos dentro de la municipalidad es la sección que arregla los vehículos. Los vehículos, claro. Entonces me imagino que registran cuando ingresa el vehículo, cuál es el vehículo, qué tenía. La diferencia es que a Yamile se le ocurre implementar la planilla Excel. Correcto. No es algo que venga. No. Y empezar a ayudarle a los compañeros mucho más adultos con este sistema que antes llenaban solamente a mano, igual que la Francisca. Que trabaja la Francisca en la fiscalización de servicios de recolección de basura. Pero quiero hacer una cosa que es bien particular porque en el caso de David, David manifestó que en su trabajo no ha habido cambios producto de las nuevas tecnologías porque su trabajo es un trabajo técnico y mecánico que según David aún no existe alguien o un medio tecnológico que reemplace lo que él hace. Sin embargo, lo que él señaló era que, por ejemplo, la ANDE había implementado los medidores digitales y con los medidores digitales para que no fuera alguien a tomar la medición de la luz sino que pudieran mandarlo a la ANDE vía computación. Lo que fue un lío porque la ciudadanía fue la que comenzó a reclamar de lo complejo que era el sistema y entonces volvieron ahora a la parte antigua. Y otra cosa interesante que plantea David es que cuando yo le hice la pregunta de cuál era la sensación de los trabajadores sobre estas nuevas tecnologías que se implementaban en la ANDE dijo que había miedo. Miedo porque los trabajadores creen que van a ser reemplazados por las máquinas. Entonces David contaba el ejemplo que cuando hay trabajadores adultos que le señalan esto él les dice oye hay una cosa tecnológica en tu casa como el microondas y yo no veo que ni tu señora ni yo hemos sido reemplazados porque alguien tiene que usarla. Entonces él trata de bajar los niveles de los compañeros la ansiedad que mucho de esto genera porque cada vez que hay anuncio de tecnología la gente se espanta y dice ahora sí que viene el recorte. Eso para complementar. Súper. Muchas gracias a ambas y a quienes participaron también en el grupo. Y nos falta uno el último. ¿Quién es el último grupo? Creo que somos nosotros. Buenas noches profesora Fernanda profesora Nayaret. Estoy más hablando yo soy Cristian Saucedo perdón soy el sindicato Sinoema de la municipalidad de Asunción y acá le tengo a la compañera Francisca la red. Estuvimos hablando acerca de la digitalización de la marcación de por ejemplo eso es anteriormente ya existía hace tiempos atrás pero en mi departamento nosotros no teníamos hace poco tuvimos ese tema de marcación digital y en esta pandemia por ejemplo estaba prohibido marcar con el dedo por ejemplo tenía que ser facial ese es un punto uno de los cambios que es una experiencia que yo tuve después estuvimos hablando con los compañeros y también tocamos el tema de la Ande la marcación de la lectura de la Ande anteriormente se iban los señores marcaban con papel así con bolígrafo hoy en día ya tienen un aparato que marcan la digitalización ¿verdad? marcan y directo ya se va allá en la central de la Ande entonces ahí ya queda anotado que el usuario Fernanda ya tiene tanto su lectura que tiene que abonar tanto ¿qué pasa? llega en la Ande se hace la factura no sale todavía tu factura pero hay inclusive un app que yo tengo de la Ande yo controlo mi consumo por ejemplo faltando 20 a 25 días yo ya sé cuánto voy a pagar el 10 hasta el 10 yo el 15 eso ya sé cuánto es mi consumo porque cada 15 viene entre 18 y ya sé cuánto tengo que abonar eso por ejemplo le ayuda a los a los funcionarios a los empleados vamos a decirle y a los usuarios también a nosotros nos ayuda en el sentido de que controlamos nuestro consumo esa es una parte que estuvimos tocando con los muchachos con los compañeros y estuvimos hablando también acerca del el tema de vol uber que es a mucha gente a muchos jóvenes hoy en día les sirve ese sistema de trabajo también tecnológico vamos a decirle porque sin el teléfono y sin el internet uno no puede usar uber no puede usar vol ¿verdad? ha generado muchos conflictos con los taxistas eso es de público conocimiento en Paraguay por lo menos allá hubo muchas peleas muchos problemas porque la gente quiere trabajar los jóvenes principalmente quieren trabajar pero ¿qué pasa? el taxista trabajó mucho para conseguir su parada paga impuestos eso estábamos hablando paga impuestos marchas ¿entendés? también hay un sindicato creo de eso ¿y qué pasa? el que es uber chofer de uber tiene que conseguir un vehículo un auto de 2010 para arriba se consigue el app y ya trabaja yo no 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 entiendo cómo el sistema si el gobierno ellos están pagando tengo entendido que lo que trabajan en uber están pagando una comisión a través de tarjeta de crédito pero esa comisión ¿dónde se va? yo no no sé eso por ejemplo es parte de la tecnología también porque es algo tecnológico en muchos países hace años que ya se usa el uber acá en paraguay llegó recién el bol también después estuvimos hablando y eso es lo que estamos hablando de las clases online que en esta pandemia le ayudamos muchísimas personas por ejemplo los docentes su trabajo es la docencia en esta pandemia no se podían las criaturas no podían ir en el colegio ¿qué pasa? ellos hacían su trabajo a través de lo que estamos haciendo ahora digitalmente ¿verdad? y la tecnología nos sirve de mucha ayuda para muchas personas pero a la vez también como dice la compañera muchos temen tienen miedo a ser reemplazados y eso por por falta de ojalá que no no se le cambie a ninguna ninguna persona porque se implementa la tecnología no tiene que ocurrir pero pero es mucha importancia la tecnología nos ayuda en muchos aspectos de eso estuvimos hablando en el grupo número 3 estupendo estupendo muchas gracias porque ustedes además abarcaron nuestros espacios que son ciudadanos las aplicaciones también un aporte muchísimas gracias al grupo bueno ustedes entregaron aquí muchos elementos de los que ahora yo les voy a compartir de un modo más sistemático ¿por qué quise empezar así? porque normalmente uno no reconoce los cambios hasta que ya los tiene conviviendo con uno o sea es como que uno dice no si esto es lejano esto es de los países del primer mundo esto no me va a pasar a mí normalmente es un síndrome que tiene que ver con un elemento que se llama o no 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 un elemento sino que si usted mete una rana ya al agua caliente hirviendo la rana va a saltar y va a tratar de defenderse para no caerse ahí porque va a sentir inmediatamente el agua hirviendo en cambio si usted mete una rana un sapo a una olla con agua fría y lentamente empieza a entibiarse el agua esa rana se va a quemar y se va a cocer ¿se comprende? ¿qué es lo que trato de decir con esa con esa eh ese principio que que se llama la rana la rana la sopa de rana ¿sí o no? ¿se comprende? o sea cuando uno lo van acostumbrando de a poquito de a poquito no se da cuenta tan realmente de lo que está ocurriendo que cuando te dan de golpe algo fuerte así como comentaba recién que hace tres días le dicen ya ahora sí empecemos con el sistema y entra el sistema y tú te das cuenta bueno lo mismo nos ocurre con todo este proceso entonces les voy a compartir pantalla y vamos a ir viendo como muchos de los ejemplos que ustedes me dieron van a verse graficados en esto que les voy a contar el título de la canción nos queda corto para lo que vamos a hablar hoy día porque la digitalización en realidad es un aspecto puntual de lo que estamos viviendo aspecto importante en la administración pública pero un solo aspecto nos vamos a ir primero a la historia de la humanidad y a mirar particularmente que me están escuchando no sé si señora atentamente gracias que no no los veo entonces sí te estamos escuchando gracias hoy día están de lo más activo estoy contenta bien entonces vámonos a la historia yo tengo la cámara apagada porque mis niños vienen y van y puedo escuchar pero de repente salen con tus gatos y cosas así saltando por acá por eso tengo apagado la cámara ese es otro ese es otro de los temas que está asociado el teletrabajo también el derecho a la intimidad bueno entonces en la historia de la humanidad y de la organización del trabajo humano vamos a usar una clasificación que es la más aceptada de cuatro procesos importantes en el desarrollo partiendo por la primera revolución industrial que es la que todos reconocemos en Inglaterra en el siglo XVIII que esencialmente estuvo marcada por un proceso donde empieza la industria como fenómeno y está dada por la característica es la mecanización lo mecánico y la industria vapor es el signo de esa revolución va a pasar el tiempo y vamos a entrar en la segundo proceso la segunda revolución industrial o primera globalización también que va a durar desde 1870 hasta la primera guerra mundial y por qué la podemos recordar en la historia básicamente porque se expanden todos los sistemas de transporte a raíz de el gas la electricidad y los combustibles fósiles entonces vamos a tener las telecomunicaciones y el transporte como los elementos esenciales que debería que nos queda hasta hoy de aquello la electricidad sí y después vamos a dar otro salto cuántico en la historia del trabajo humano que es la tercera revolución industrial que vamos a ubicarla hacia mediados del siglo XX se sitúa a partir de las 60 más o menos y ahí lo esencial tiene que ver con dos elementos el elemento de cambio en las energías empiezan a ser descubiertas las energías limpias llamémosla la energía elólica la energía del mar la energía de conversión de la basura todos esos tipos de energías limpias llamémosla y segundo cambio va a ser esencial es la expansión de la computación entonces va a cambiarse mucho trabajo físico por computación y por aplicaciones de lo que ustedes llamaban por ejemplo cuando uno dice que están pasando a a transferir eh datos a un computador a un Excel eso todavía está en el proceso de tercera revolución industrial el despliegue de la tecnología de la computación de esos computadores inmensos gigantescos a unos más pequeños que se pueden introducir en los espacios de las casas en los espacios laborales se le llama a ese momento la edad del conocimiento porque el conocimiento empieza a ser un el rector del cambio humano mucho más que lo que había sido la fuerza la fuerza humana había estado dominando la primera y la segunda eh procesos industriales en cambio ahora es el conocimiento y lo vamos a reconocer por la informática por la industria informática y ahí en la lámina aparece el concepto del fin del trabajo porque este miedo ancestral a lo desconocido también operaba antes y la gente pensaba que se iba a acabar el trabajo y hay un texto clásico que se le llama el fin del trabajo de eso hay mucho desierto porque el trabajo si se está acabando pero no en el Paraguay en el mundo el mundo está perdiendo puestos de trabajo a escala global cada año hay menos trabajo y efectivamente cada vez aplicamos más tecnología a esos trabajos esta es una discusión que los países desarrollados llevó a que por ejemplo reducir se reduciesen las horas de trabajo para que todos pudieran tener trabajo reducimos las horas de trabajo y eso en algunos países como Alemania se hizo en acuerdo con las organizaciones sindicales y ahora estamos en un cuarto momento a nivel global que le denominamos la cuarta revolución industrial este concepto de cuarta revolución industrial se usó por primera vez en 2016 entonces de ahí en adelante fíjense que no llevamos tanto tiempo de aquello lo relevante es un concepto que se llama disrupción tecnológica ¿qué es la disrupción tecnológica? la rapidez y el acoplamiento de los distintos saberes con la inteligencia artificial y la el COVID va a ser como un acelerador a este proceso de disrupción tecnológica porque todas las revoluciones a lo largo de la historia del trabajo humano han sido tecnológicas todas el punto y lo que se diferencia es que cada una de ellas y se demoraba si ustedes ven acá el siglo dieciocho aquí tenemos el siglo diecinueve aquí tenemos el siglo veinte se llevaban cien ciento cincuenta años la revolución la disrupción tecnológica o cuarta revolución industrial se caracteriza esencialmente por el aceleramiento de todos los procesos a una escala que nunca lo habíamos conocido en el mundo y el COVID o la COVID evidentemente que representa un momento en esa disrupción tecnológica clave para hacer que esos procesos no sean solo del primer mundo ¿sí? ¿cuál es el elemento central? este que aparece acá la inteligencia artificial por eso les decía yo que la digitalización es más bien no está compartiendo no está compartiendo pantalla no va voy y eso todo este rato no ninguna vez pero yo estoy mostrándoles cosas y nadie me había dicho nada pensamos que estaba introduciendo al tema por Dios media hora hablándole y no habían visto nada ya entonces ahí está ven el vapor la mecanización la primera revolución industrial cien años más de cien años ahí la segunda la segunda revolución industrial básicamente la expansión del transporte y las telecomunicaciones y la electricidad la tercera el cambio de energía la edad del conocimiento y la informática las computadoras la computación y hoy día estamos ya en la era en la cuarta revolución industrial a partir del dos mil dieciséis aproximadamente y la característica es la aceleración ya no se requieren cien o ciento cincuenta años para cambiar la realidad la realidad cambia de un momento a otro y esa cambio tan drástico todo en lo que le llamamos el concepto de disrupción tecnológica para distinguirlo de otros cambios en la en el desarrollo de la organización social del trabajo humano y la el eje central va a ser la inteligencia artificial eso para el estado tiene varias connotaciones importantes primero en lo caso de lo que se llama el modelo burocrático las sociedades cambiaron de la uniformidad de las sociedades tradicionales hoy día pasamos a la diversidad en todo el sentido de la palabra diversidad en los tipos de trabajo diversidad en los tipos de personas diversidad en en todo lo que ustedes se imaginen y hay una creciente valoración de esa diversidad pero adicionalmente las sociedades cambiaron porque llegaron a un momento meta negativo que es que hoy día con el calentamiento global o cambiamos drásticamente o simplemente no es posible la vida en la humanidad así de grave entonces para esto va a ser obviamente la inteligencia artificial un elemento central un elemento muy importante ayudado por el fenómeno desde antes de la globalización pero a la vez las sociedades cambiaron porque recuerden ustedes de 1948 ahora ha habido cada vez más conciencia de derechos humanos una cosa es que no se cumplan pero otra cosa es que hay crecientes grados de conciencia de los derechos de las personas por eso hoy día consideramos que el trabajo esclavo no puede ser consideramos que la trata de personas no puede ser consideramos que el trabajo infantil en las peores condiciones no puede ser o sea la comprensión de la humanidad es que tiene que haber mínimos estándares y por el otro lado la relación del estado con el mercado los mercados se alteró antes era súper clarito este es el estado este es el sector privado y cuando se hacían negocios a eso le llamábamos muchas veces corruptela corrupción pero hoy día no hoy día tenemos limpiamente negocios que se hacen entre el estado y los privados y van moviéndose a través de las corporaciones internacionales o a través de alianzas público-privadas hoy día no son los estados los que están produciendo las vacunas son corporaciones privadas y hacemos negocios con ellas ¿sí? entonces ese ese velo que separaba al estado de lo privado hoy día no está claro y no solo no está claro sino que hoy día está voluntariamente aceptado que se pueden pasar los procesos esto ha ayudado por supuesto que por los procesos de privatización tercerización externalización y todas aquellas cosas ¿no? y por supuesto que hay gente que privados que han visto en esto es un gran negocio más que altruismo y mejora de servicio eso es evidente y por el otro lado frente a todo esto estas sociedades que cambian esta exigencia de la sociedad de mayores derechos de mayor eficiencia etcétera etcétera la oportunidad de los mercados que ven negocio que interfieren especialmente a partir del consenso de Washington en elementos que antes hacían los estados hacen que los estados cambien y el modelo clásico de nuestras administraciones públicas el modelo beberiano cambia el modelo beberiano ¿por qué se caracteriza? por la rutina por la jerarquía por las instrucciones básicamente ese es el modelo beberiano un cierto orden jerárquico está el jefe los demás cumplen las fusiones están estandarizadas en el estado se firman muchos papeles porque la burocracia es parte del modelo beberiano la burocracia cuando se instala el modelo beberiano no era negativa era una cosa positiva porque lo que se buscaba era darle transparencia al proceso a través de que quedaran muchos documentos firmados documentados de lo que el estado estaba haciendo en su relación con los ciudadanos hoy día la burocracia es sinónimo de malo de negativo ¿por qué? porque las sociedades han cambiado y las exigencias también hacia el estado han cambiado hoy día está naciendo lo que se llaman las escuelas posburocráticas y la orientación que tienen estas escuelas es hacia una cosa que se llama gobiernos abiertos los gobiernos abiertos que lo que declaran al menos en la declaración de intenciones es que sean más transparentes que haya rendición de cuenta que se pueda participar entonces cuando se nos señala Cristian dice que los usuarios conocen al detalle su consumo es porque están entrando los conceptos de gobiernos abiertos se utilizan las herramientas del e-govern para la incorporación con la incorporación de tecnología para que haya justamente esto entonces cualquiera puede seguir demandar denunciar en teoría al menos y se incorporan a las formas como operan las empresas públicas los gobiernos y los estándares por ejemplo las normas ISO las normas ISO son precisamente para estandarizar tener estándares básicos de funcionamiento y esos llegan al estado y además se empieza a ya hablar del gobierno electrónico que en el fondo es la adquisición de las capacidades de los equipos de los conocimientos que están a la orden del día en el avance tecnológico para que puedan funcionar y hacer más eficiente la gestión del estado esta combinación de nuevos enfoques con nuevas tecnologías va a crear finalmente sistemas en el estado informático que tienen gran cantidad de información por ejemplo en la empresa Andes tendrán toda la información de cuánto gastan en cada uno de los territorios usted le puede pedir la información y va a estar esa información y hoy porque hoy día es posible guardar toda esa cantidad de datos a través precisamente de este paso que se hizo de lo físico a lo digital entonces la digitalización es este paso de lo analógico de lo físico de tener libros papeles documentos a lo digital entonces cuando por iniciativa propia Yamile le dice a sus compañeros usemos el Excel que es más fácil no se nos pierden los papeles más no sé qué ella está incorporando el paso de factores que eran físicos a lo digital y estás incorporando un enfoque de gestión de nuevos servicios públicos los argumentos por qué se ha hecho esto devienen de distintas fuentes según sea quien está hablando desde los servidores públicos se ha planteado el tema de la equidad desde el punto de vista de que la función pública tiene que entregar equidad entonces para dar condiciones de equidad una posibilidad cierta es incorporar cierta tecnología a la administración de servicios sensibles como justicia como los servicios sociales como los sistemas de vacunación etcétera desde los usuarios la demanda es mejorar la calidad de los servicios y como hay conciencia de la limitación presupuestaria la limitación de los funcionarios de los de la infraestructura de mala calidad obviamente que esto puede representar una mejora desde la ciudadanía también ¿qué es lo que están pidiendo? ¿en qué se gasta en la plata? y eso igual dan el acceso ¿por qué unos son más amigos del intendente y tienen más derecho a obtener tal o cual cosa? entonces para que haya transparencia tienen que incorporarse o se incorporan esto yo quiero decir antes de que yo tengo cuestionamientos a los modos de implementación de estas tecnologías o de o de estos mecanismos de gestión pero creo que es son como alguien dijo son una herramienta útil o como David le explicaba a los señores a mí efectivamente traer el microondas no me ha reemplazado pero sí ha permitido mejoras en algunos aspectos en mi día a día eficacia eficiencia en el sentido de no tener que llegar a calentar etcétera etcétera lo mismo ha pasado con esto desde los gobiernos también los gobiernos se miden ante sus ciudadanos finalmente por la capacidad que tienen de entregar servicios de manera eficaz entonces entonces obviamente que han visto en esto una posibilidad obviamente que también han visto una posibilidad de racionalizar entonces sí esto también es una oportunidad de ahorro si uno lo plantea desde esa óptica ahora el ahorro para qué es la pregunta que los sindicatos tienen que responder pero el ahorro per se no es el problema y por otro lado desde los mercados porque dicen esto nos entrega o nos ayuda a tener ciertas certezas de funcionamiento estos son argumentos entonces usted depende de quién sea soy una empresa soy ciudadanía soy usuario soy servidor público soy gobierno en ejercicio el argumento que usted utilizará para avanzar en estos procesos ¿en qué proceso? en la incorporación de esta de esta dinámica que se está dando independiente de los estados en las sociedades vamos a aclarar dos conceptos importantes que me gustaría que los ustedes los se los quedaran los asimilaran uno es el de inteligencia artificial que no es tan nuevo porque uno puede rastrear hasta en la mitología griega este concepto que se empieza a usar con más propiedad a mediados del siglo XX cuando este gigante que está en la lámina lo imaginaban como un gran gigante que era mecánico y que resguardaba la isla de Creta era como un cuidador un gran cuidador al que se llamaba Talos entonces el origen está pensado para que este este Talos que era como un robot tendría que ser ahora pudiera hacer cosas por los que vivían en la isla de Creta cuál era la cosa cuidarlos ¿sí? Entonces ¿qué vamos a entender por inteligencia artificial? La definición simple sencilla es que son sistemas o máquinas que imitan la inteligencia humana en cierta realización de tareas y cuál es la gracia de la inteligencia artificial que puede mejorar en la medida que es entrenada ¿cómo se entrena? dándole información y haciendo que esta información se conecte se procese por algoritmos entonces se crean software que hace que se establezcan como patrones y yo pueda entregar soluciones respuestas atenciones distinguiendo según entonces por eso cada vez que nosotros entramos a un sistema nos va a preguntar ¿qué país? ¿en qué rango de edad? ¿en qué rango de edad? eso lo que le estamos entregando dice información que en la interoperatividad va a ser que el algoritmo indique qué es lo que me puede ofrecer de una tienda o cuál es el servicio que yo busco en el estado y puede o en un sistema de salud puede orientarme hacia quién me puede atender eso es simplemente la inteligencia artificial y tiene múltiples usos en salud hoy día puede usted hacer chequeos médicos rayos X puede asesorar a la población sobre su alimentación sobre si hacer seguimiento a los que tienen patologías de base en los sistemas financieros pueden otorgarle a usted un crédito a través de una evaluación de algoritmo entonces el señor que lo va a atender en el banco ya poco tiene que decir porque la evaluación de crédito se hizo en un sistema automatizado que dice si usted es viable o no es viable para el sistema o en el retail en la industria de empresas de grandes superficies nos va a poder decir qué recomendaciones nos hace desde qué compras quiere hacer a qué películas le recomienda entonces usted cuando pone entra a Netflix y quiere ver una película le va a recomendar qué películas hay para usted ¿por qué se las recomienda? porque ya ha tomado los datos de el perfil que usted tiene qué películas vio antes con qué frecuencia las ve a qué hora las ve etcétera 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 y lo mismo para las compras por eso usted cuando entra a su Facebook o cuando usted ve su celular no le va a llegar la misma información que me llega a mí porque a mí me va a ofrecer otras cosas si usted no tiene hijos no le va a ofrecer cosas que tengan que ver con los hijos y si usted está eh interesado en viaje bueno le va a llegar mucho desinformación ¿por qué produce eso? hay gente los que viven en las conspiraciones es decir que nos están eh nos están eh investigando en verdad es algoritmo son sistemas de inteligencia artificial que discriminan unos de otros y establecen patrones para saber qué nos pueden ofrecer o qué no entonces eso tenemos como inteligencia artificial y la segunda que me importa que ustedes conozcan es lo que se llama el geek economy que es una pésima eh explicación de origen porque se habla de una economía colaborativa y va básicamente es una actividad económica que está influenciada por que hoy día tenemos plataformas digitales que nos permiten hacer transacciones en línea y que cómo funciona es básicamente en base a las calificaciones que les dan es decir va a comprar más en la medida que hayan buenas calificaciones en qué nichos se meten estas geek economy en nichos nuevos que no teníamos antes en nichos abandonados en nichos caros o en nichos de mala calidad por eso que van a intervenir también en situaciones como el estado la salud el transporte en servicios públicos porque son servicios que se reconocen como no de óptima calidad en muchos lugares del mundo y desde el punto de vista de la relación de trabajo obviamente que estos geek economy usan profesionales o personal para ciertas cosas específicas y no necesitan tener contratos o si lo tienen son contratos a través de honorarios prestaciones de servicios de ese tipo boletean entregan si es que lo son si es que lo son en otros casos solamente está la suscripción asociada y eventualmente la asociación por la que usted le cobran o le manejan las platas como por ejemplo Uber entonces entonces se habla en esta geek economy de todas estas aplicaciones de todos estos trabajos que surgen a partir de las plataformas digitales y donde hay transacciones con esos dos elementos nos damos cuenta que el mundo de verdad cambió drásticamente la geek economy significa muchas cosas positivas para el usuario final y nadie de nosotros si si alguno de ustedes ha pedido un delivery si alguno de ustedes le ha ha podido mandar algo a alguien si alguno de ustedes no ha podido venir a buscar un vehículo en una ciudad como Asunción que está absolutamente colapsada muchas veces van a agradecer todo este tipo de cosas pero desde el punto de vista del empleo tradicional y formal el geek economy genera muchos puestos de trabajo pero muy distintos en calidad particularmente cuáles son los elementos de calidad que podemos criticarle que precarizan en el empleo porque la mayor parte no tiene seguridad social que hay inestabilidad laboral porque no hay contratos asociados entonces usted lo pueden contratar si usted es ilustrador lo contratan para hacer una ilustración si usted es docente lo cursan por unos cursos si usted pero no tiene certeza de si el próximo mes o cuándo va a estar trabajando el pluriempleo que es algo que en sector salud del paraguay se ha querido quitar pero aquí la geek economy lo estimula estimula que usted busque varios empleos según su tiempo que los estudiantes trabajen hay falta hay falta de regulación legal en muchos países por eso no extraña la dificultad que contaban respecto de Uber esa dificultad lo hubo en todos los lugares hasta que finalmente terminaron ganando y se ha ido regularizando en todos los países la dependencia los nuevos esclavos se les llama porque son esclavos que no conocen a quien los está esclavizando conocen solo en la despersonalización total ingresan sus datos le mandan una línea de cargo a su cuenta de todo lo que le están pagando pero son esclavos porque dependen completamente de y se hacen uno se auto esclaviza la socialidad también cobra o es un problema porque aquí no vamos a encontrar trabajos de equipo ni equipos de trabajo o sea efectivamente la mayor parte de los trabajos de este tipo trabajan solos ¿sí? y las jornadas las elige uno por tanto efectivamente puede llevar a trabajar muchas más horas de lo que había sido conseguido por los empleos tradicionales durante las luchas sindicales del siglo XX no hay sentido de pertenencia no hay sindicalización muchos trabajadores pueden hacer muchas cosas entonces claro a la sociedad esto le representan ventajas mejoras soluciones pero desde el punto de vista del trabajo reconociendo que producen trabajo el tipo de trabajo es un trabajo que tiene déficit significativo ahora esta disrupción tecnológica va a producir una disrupción laboral cualquiera lo que decían este temor este miedo los problemas de obsolescencia de las personas en sus trabajos y va a tener que ver con este este gráfico que he tratado de hacer ahí donde uno muestra primero el avance por un lado de la inteligencia artificial eh verdad que va a producir un desfase con las capacidades funcionarias y la gente va a sentir temor pero por el otro lado las exigencias internacionales internacionales hoy día lo las todas las instituciones internacionales están en condiciones de prestar asesoría apoyo préstamo todo siempre y cuando se todos los países se marquen en ciertos procesos de implantación de este tipo de estado y por el otro lado está la ciudadanía una ciudadanía crítica que donde el funcionario público es el que saca la vuelta el que va a cobrar y no trabaja ustedes saben todas esas imágenes que hay relativo al funcionario público pero también además está el uso político de la administración del estado por parte de quien está en la en la dirección en ese momento o en la los ejecutivos las líneas de ejecución todo lo que llamamos el clientelismo político la corrupción de los sistemas que finalmente platas que no se saben dónde van a dar o que sirven para negocios con terceros y finalmente que redundan los servicios de cuestionable calidad o cobertura porque no se les invierte recursos ni en su personal ni en innovación y obviamente esto va haciendo que esto crezca cada vez más y obviamente que estas personas sienten no sienten precisamente aprecio hacia el funcionario público por otro lado hay en latinoamérica tenemos déficit presupuestario esto ya lo hemos conversado sesiones anteriores y una carga fiscal de los funcionarios públicos que en el paraguay es muy alta como tienen poco recauda poco el estado buena parte de esos recursos son para el pago de los funcionarios públicos entonces eso hace que el discurso sea muy fácil de instalar para hacer reformas la reforma al estado esa era la razón básica que las autoridades daban y esas eran las señales que le daban a la ciudadanía y a eso tenemos que agregarle verdad la debilidad la debilidad estructural en la articulación sindical en el caso del paraguay porque tenemos un sector muy bajo de articulación sindical el sector privado prácticamente marginal su sindicalización el sector público también está mucha debilitado desestructurado tiene muchas centrales sindicales entonces obviamente que aquí aparece nuestro bichito la crisis de la COVID piensen ustedes y metan todo esto en una batidora obviamente que lo que va a esta es una aparece como una crisis entre comillas oportuna para producir un cambio que de otra manera se habría llevado mucho mucho más tiempo por eso hablamos de disrupción laboral para instalar esta transformación digital y obviamente que se puede hacer porque existe inteligencia artificial y porque hay una condicionante que es esta crisis que la va a acelerar voy muy rápido super tranquila va bien tranquila gracias muy bien entonces estimados y estimadas fíjense ustedes que para el caso del paraguay el paraguay no si uno mira las cifras globales los funcionarios públicos no son tanto son menos que en muchos países de la región sin embargo se llevan un porcentaje muy alto de los impuestos entonces esto hace que ante la ciudadanía sea muy difícil defender las posturas de los trabajadores porque cuando los ejecutivos los altos ejecutivos de las empresas los gerentes de las empresas autárquicas o cuando las autoridades de gobierno hablan de que hay que reducir a los funcionarios del paraguay no dicen cómo se distribuye el salario entre los trabajadores entonces no dicen que hay un grupo selecto pequeñito de altos funcionarios que se llevan buena parte y que hay muchos funcionarios públicos que están en condiciones tremendamente desmejoradas en el paraguay pero para para la discusión pública para el debate público lo que queda simplemente es que los trabajadores del paraguay se llevan mucha parte del presupuesto y no se dice que en realidad son las rentas más altas las que se llevan buena parte de su presupuesto ¿Me puedo meter ahí un rastito? Virgilio Sí escuchando un poco lo que estás diciendo y quiero nomás también aclarar acá creo que estamos solamente de la clase realmente trabajadora y que creo que es común denominador entre todos nosotros que tenemos 45 senadores y 80 diputados para 17 departamentos que es un absurdo un ilógico no sé no sé con qué con qué adjetivo llamarlos pero que son los que se llevan en un 47% del presupuesto general de gasto de la nación va destinado para salario de ellos ya que cada uno cuenta con un suplente y aparte tienen sus asesores y demás y al final los que trabajamos somos los que pagamos los platos rotos porque tenemos una fuerza tan preventarista que solamente nos ataca a los trabajadores a quienes en realidad estamos sosteniendo al país eso nomás quería decir y lo que tú estás diciendo es lo que la gente no tiene claro porque cuando les dicen vamos a hacer la reforma porque hay muchos trabajadores que sacan la vuelta que no trabajan que son que solo vienen a cobrar que están en las nóminas nomás etcétera todas estas cosas nadie dice que incluso cuando se inició la pandemia y declararon estas medidas extraordinarias por parte de la administración y dijeron que se iban a bajar los sueldos resulta que se los bajaron a los trabajadores de ingresos menores pero no a los altos entonces efectivamente hay una distribución inequitativa de los ingresos asignaron un un fondo más de emergencia tanto senadores como diputados con un monto bastante interesante así es entonces eso para la opinión pública no está claro para la opinión pública lo que queda es la imagen simplemente que ustedes se llevan buena parte de los impuestos y que por eso hay que reducirlo entonces se encuentran todas las condicionantes la tormenta perfecta para producir una disrupción laboral significativa ahora bien un un paréntesis más y disculpadme que sea tan entrometido no no por favor me encanta quiero dar más énfasis en lo que es mi mi lugar de trabajo en la AMDE estamos diezmados hasta más no poder antes de la pandemia ya no se nos permitía contratar gente tampoco nombrar a los compañeros contratados actualmente no se están reponiendo recursos humanos tras la pandemia tenemos varios compañeros que aún siguen en situación vulnerable por lo que todavía no se están reincorporando a sus lugares de trabajo tantos más que ya fallecieron son puestos de trabajo que no se están no se están reponiendo en recursos humanos vamos siendo diezmados cada vez se nos se nos va quitando más capacidad operativa y ante la gente estamos quedando como los que no estamos haciendo nada cuando que ya no damos en cuanto a recursos humanos ese por un punto y cuando se solicita en el presupuesto general de gasto de la nación que nos permitan incluir mayor fuerza laboral nos dice que no hay que engrosar el la cartelera sin embargo nos van llenando de contratistas ahora para hacer una simple conexión nosotros tenemos que recurrir a contratistas un trabajo lo que al funcionario de Andes con su salario mínimo le mandan hacer a una contratista le están pagando diez veinte salarios mínimos al mes más o menos por los mismos trabajos y no podemos hacer ni decir mucho porque tristemente nos dicen que es política nacional política de estado y con eso nos mantienen así y salimos a reclamar eso y lo que la gente la prensa vende a la gente es que salimos a pedir mayor recurso no para incrementar personal sino más bien para seguir ganando y teniendo beneficios según la prensa que son que somos los únicos que perciben en el país más o menos tal cual tú describes muy bien en Andes y eso es lo que propicia justamente los incrementos de digamos los incrementos de los procesos de transferencia a los privados pero además la incorporación de tecnología ahora bien en el caso de las empresas es más complicado porque tú puedes querer desfinanciarla por un lado y además quitarles la capacidad de acción para que transfieras a privado ahí tenemos otro fenómeno que está que no tiene que ver exactamente con esto de la incorporación de inteligencia artificial tecnología pero sí está relacionado indirectamente ¿sí? ok muchas gracias porque ahí vas viendo tú que esto que estoy diciendo a mí me interesa que lo que ustedes como trabajadores conscientes sindicalistas ustedes tengan claro la película de lo que está pasando primero para saber cuáles son las medidas que van a tener que tomar en el sector en el sector público uno puede distinguir tres fases una que son los avances asimétricos que significa la palabra asimétrico que no se puede medir bien de la automatización y ahí la característica es que los sistemas tradicionales van a convivir con los proyectos de inteligencia artificial es decir por ejemplo vamos a tener áreas donde se se hace marcación facial para el ingreso de los trabajadores y otra área donde todavía van a estar con el lápiz y el papel vamos a tener un lugar donde se hace fila para adquirir un bien o un servicio del sector público y vamos a tener por el otro lado una aplicación que va a resolver el tema y que tú vas a poder pedir un documento vía online entonces eso significa este primer estadio avances asimétricos de la automatización un segundo estadio es la consolidación de los sistemas basados en inteligencia y aquí básicamente es cuando son una realidad más extendida pero hay que supervisarlo y corregir las cosas que faltan es decir ya se ha reemplazado mucho personal pero hay que supervisar y después está el predominio en la administración pública de estos sistemas y es cuando ya son están presentes en la mayoría de las actividades esencialmente en todas las administrativas y los perfiles de los trabajadores son completamente distintas a las de los anteriores por lo que ustedes señalaban siento pienso que Paraguay está en todavía en un nivel uno es decir avances asimétricos de automatización están conviviendo cosas antiguas y nuevas ¿sí? y eso es muy importante entonces que ese ejercicio que hicimos al principio ustedes rigurosamente lo practiquen lo hagan se den cuenta de las cosas que están ocurriendo en su medio para que no les pase como la rana entonces que porque en la primera fase las variaciones uno son muy acotadas y son muy imperceptibles y el que más va viendo cosas es el ciudadano más que el funcionario en la segunda etapa se van consolidando ya mucho más y ya empiezan a quedar obsoletos cosas y la ciudadanía empieza también a acostumbrarse a esas nuevas tecnologías a esas nuevas formas de interactuar con el estado y después ya es cuando hay un nuevo completo servicio público aquí estamos hablando ya de países desarrollados cuando se incorporan estos elementos van a venir muchas cosas como por ejemplo van a aparecer nuevas formas de contratación va a haber abaratamiento de personal porque va a haber reemplazo va a haber una tendencia a la automatización si eso significa ahorrar en personal eso va a ocurrir yo no quiero asustarlo solo quiero decirle ojo esta es la realidad eso va a ocurrir y esa decisión la va a tomar cualquier administración el problema es cómo se toma la decisión va también a cambiar los puestos de trabajo en la administración pública entonces evidentemente que el trabajador que tenga más capacidades que tenga más conocimiento que tenga más relacionamientos con el manejo de información datos interoperatividad relaciones autogenerales y que no necesite un jefe que le esté dando instrucciones esas personas van a ser más apropiadas a los nuevos puestos que se creen y obviamente que los sistemas de control van a ser sustituidos por lo que se llama la gestión del riesgo ¿por qué? porque simplemente los sistemas van a decir cuando se esté un ciudadano entregando un subsidio mal o los recursos estén mal utilizándose en otro porque va a ser posible y vamos a tener una atención cada vez más directa de las administraciones públicas con el ciudadano pero no necesariamente estas van a ser presenciales y se va a llegar a una administración proactiva ¿qué significa proactiva? que el ciudadano no tiene que venir a pedir sino que el estado sabe que tiene que entregar ahora estamos hablando de procesos pero acuérdense de la rana hay que ir evaluando esto en su pequeño mérito porque la vida laboral van a empezar pequeños cambios cuando desaparece el teléfono fijo la impresora ya no es una sino que es una para todo después implantación del teletrabajo ya no hay control horario porque se nos controla por objetivo se le entregan móviles o portátiles a los funcionarios se les capacita en automatización de control etcétera hay procedimientos de esta naturaleza etcétera etcétera todos son señales no las dejen pasar todas son señales fíjense ustedes que Paraguay hoy día está ubicado en el lugar 93 de los 193 países en el último índice de desarrollo de gobierno electrónico de Naciones Unidas ustedes dirán ah estamos bien atrás 93 193 están como en la mitad más o menos pero fíjense ustedes que vieron un salto del lugar 114 al 93 en un par de años solo en un par de años y la historia es rápida y es reciente ¿se acuerdan cuando hablaba de que esto venía de se empezó a usar más significativamente a partir del 2016 bueno el 2013 en Paraguay se establece el marco de gobierno electrónico y digitalización del sector público el 2013 y se crea una secretaría ¿no? que va a supervisar lo que se haga el 2013 se lanza también un sitio web unificado de todo el gobierno que era bastante pobre y malo y quiero decirles que hoy día es bastante bueno el 2014 la ley de transparencia de información pública por la cual los ciudadanos podían pedir información de cosas al estado el 2014 está la ley de acceso a ciudadanos y el de transparencia las dos saltamos al 2018 y hay un fortalecimiento en la institucionalidad gubernamental de esta secretaría se crea ahora el ministerio de tecnologías de información y comunicación y hay una ley asociada aquí y el 2018 va a aparecer la hat van a aparecer las aplicaciones la uber va a ser la primera que va a instalarse de manera más importante allá pero fíjense ustedes que entre entre enero y junio del 2019 aparecen seis mil conductores seis mil y hay un crecimiento exponencial pero no sólo en Asunción sino que se extiende a otros lugares y después la historia continúa con los trámites a través de internet que se partió con una cantidad muy reducida y hoy día ya son ciento cuatro instituciones del ejecutivo hay muchos procesos que se pueden hacer ahora ustedes me dirán no pero no funcionan a veces se pega el internet está malo sí sí porque ya vimos que estamos en esa primera fase donde se convive lo antiguo con lo nuevo el 2020 ya con el inicio de más de la de este de este de este diría yo cómo se llama donde saltan los los clavadistas de este impulso que se le da con el con con la COVID aparecen además las startups ¿qué es esto? básicamente son empresas que hacen eh intercambios a través de la tecnología pero la gracia es que son escalabras que pueden crecer 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 entonces existen cosas que uno no pensaría yo me hace hambre cuando estaba trabajando para ustedes trabajando en esto fíjense que existe un pase libre para 60 gimnasios en 13 ciudades que hoy día tienen eh delíveres propios no internacionales sino que han sido desarrollados en el propio Paraguay con 70 mil clientes o que tienen app eh el propio también que ha sido desarrollado con tecnología paraguaya ustedes me dirán que todavía es reducido sí pero en un año ha habido un salto impresionante después tenemos la ley que eh hace que se avance a la reducción del papel en la gestión pública ya y con un objetivo que se dieron verdad y que el 2022 ya son 19 instituciones que deberían reducir todo lo que es papel impresora insumo etcétera 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 eh esto está asociado por cierto a los procedimientos a través de internet con que el ciudadano puede tomar un puede pedir un certificado por ejemplo ya no tiene que ir a pedirlo eso ya existe y se incorporan además en otras áreas por ejemplo en el ámbito de judicial en el poder judicial se empiezan a ocurrir a usar los sistemas de gestión de expedientes electrónicos durante la de la pandemia se han hecho las audiencias virtuales se han usado todos esos mecanismos también con muchos problemas por supuesto que sí pero ya están y en agosto del 2020 viene el plan nacional de telemedicina hay 49 servicios que ya tienen un nivel básico con servicios de electrocardiograma etcétera que ya están interesándose en distintos hospitales del Paraguay y en el sector público privado también entra en el área de servicio el famoso doctor clic usted aprieta y pide hora y le dan le dicen que se tiene que tomar le dan recetas pero también le dan órdenes para médicos y tienen 424 profesionales ya registrados en esa aplicación ahora todo esto ha tenido respaldo obviamente de uno de un crédito muy importante de respaldo del BID que básicamente quiere apuntar a los problemas que ustedes decían que habían en el Paraguay que es la conectividad que le está poniendo mucho recurso al gobierno digital y en una tercer nivel a todo lo que es internet las startups y todo lo que es economía digital ya los servicios ahí ustedes tienen como muchos ellos tienen ya todos los sistemas informatizados ya han pasado esa línea y otros están partiendo recién muy atrás entonces estamos todavía en un proceso de vuelvo a decir en este primer nivel lo antiguo con lo nuevo y esto acá obviamente que hizo crecer otros fenómenos que van asociados que es como de ejemplo la bancarización que era muy baja en el Paraguay y hoy día se disparó y la relación de lo público privado dos ejemplos quiero darles no más hoy día se están pagando las se están pagando ¿cómo se llaman? pensiones y se están pagando pagos sociales del Estado a través de transferencias y a través de una app y para el proceso de vacuna el Estado hizo una alianza con Uber para que pudiera trasladar a la gente a vacunarse entonces esto cuando yo les decía que se hace difuso el espacio entre los servicios públicos y los servicios privados ¿sí? entonces esto está ocurriendo a una velocidad muy muy alta el uso de las redes sociales se está expandiendo el vacuna de Paraguay que funcionó en dos plataformas consiguió solo en un día doce mil ochocientos seguidores y hace que la gente pueda saber cómo están los vacunatorios porque les va entregando imágenes vuelvo a decirle hay muchas otras iniciativas que están todavía en desarrollo o que están funcionando todavía media pero es impresionante cómo el Paraguay ha dado un salto cuántico en poco tiempo entonces los trabajadores tienen que estar más alerta y el teletrabajo el teletrabajo que hasta antes del dos mil veinte solo estaba en el sector privado con unas empresas que trabajaban en forma ocasional y sin a partir de que justamente se declara el estado de emergencia se establece una resolución para permitir el trabajo el teletrabajo y el trabajo a distancia no son dos cosas distintas pero ambas y va después a haber otros protocolos específicos en la Secretaría de la Función Pública para promover esta modalidad las cifras que se tienen no están desagregadas para el sector público pero que doscientas noventa personas en dos mil veinte se desempeñaron en este tipo de tareas y el primero de junio entró a regir la ley de teletrabajo que rige para todo tipo de empresas que está asociado además a un plan nacional de teletrabajo y que es interesante porque ese plan nacional de teletrabajo está escrito en la ley que debe impulsar un diálogo tripartito es decir que deben estar presentes los sindicatos para ver cómo se aplica quiero decirles que como Paraguay implantó una ley de trabajo más tardía que Colombia que Perú que Costa Rica tuvo la ventaja de tomar cosas que no estaban en otros entonces tienen una ley que plantea que tienen los mismos derechos que los presenciales que es voluntario aplicarlo incluye el derecho a desconexión los derechos de maternidad y los derechos sindicales cosa que en otras legislaciones no incorporaron en esta se incorporó pero eso no significa que no tenga problemas obviamente que tiene problemas desde el mundo privado ya han planteado dos dificultades primero que la ley establece fiscalización del empleador lo que es muy extraño porque obligan al trabajador a que tiene que desarrollar su trabajo en el sitio que declara como el lugar de habitación y obviamente no va a haber ninguna posibilidad de fiscalizar eso por parte de nadie y además porque no considera que el tipo de teletrabajo también sirve para otras nuevas formas de trabajo y el ejemplo más claro es Nestlé Nestlé tiene todo el sistema de atención al cliente para varios países en Paraguay pero atiende a gente de otras partes no sé si me explico entonces obviamente que el sector privado señala que la ley tiene dificultades de funcionamiento para esto la segunda cuestionamiento tiene que ver con el entorno con las dificultades de conexión con la calidad del internet que no es suficientemente bueno todavía y desde el mundo sindical y los derechos humanos vamos a encontrar primero que el derecho a la desconexión tiene una falla porque habla de al menos 12 horas consecutivas en los cuales no debe contestarse ni mail ni teléfono ni nada pero en la práctica si dice 12 horas quiere decir que por naturaleza de ese trabajo se podría extender de 8 a 12 entonces uno podría entender que la verdad se está extendiendo también plantea las dificultades de desigualdades entre quienes tienen acceso a internet de quienes no los tienen del campo la ciudad de los municipios que están en zonas rurales que va a ser mucho más dificultoso y también las desigualdades de género porque hay menos mujeres que manejan estos tipos de métodos y de tecnologías de trabajo y que además significa para ellas combinar bajo la lógica de conciliar trabajo laboral y familiar también puede significar hacer una forma de esclavitud muy fuerte respecto a las propias mujeres hoy creo que tenía demasiado material para entregarles y ya estamos en la hora bueno chicos y chicas esto va a quedar a disposición de ustedes pero no quiero irme sin decirles que tienen que estar ocupados del análisis de los puestos de trabajo y perfiles de las decisiones que se vayan tomando y de las decisiones que se hagan respecto del entorno respecto del entorno a esta nueva ley de teletrabajo de decisiones de personal finalmente los directivos pueden decidir si capacitar si trasladar de funciones y despedir o si hacer reclutamiento especializado o mixturas de estas definiciones y por tanto si van a mantenerse las funciones si van a cambiar si se van a crear nuevas o van a desaparecer y para eso ustedes es importante que diagnostiquen su propia realidad en los sindicatos que no les pase como la rana que conozcan las edades de los funcionarios del servicio cómo se relacionan cómo se están tomando las horas cómo se están generando los servicios cómo están reclamando los ciudadanos a través de qué métodos pregúntense si hay más o menos funcionarios cada vez recién lo decían respecto al andes no se está contratando cuáles son las formas contractuales externalización ya ok están desarrollando las mismas tareas están incorporando tecnología todas estas preguntas están al servicio de que ustedes hagan un mapa de riesgo del servicio del hospital de la empresa para que vean cuáles son las mayores debilidades y tomen cursos de acción sindical yo sé que ustedes no son todos los dirigentes de sus organizaciones pero si tienen un diagnóstico oportuno y tienen una buena correlación de fuerzas o significa poder poder si van a poder decidir qué hacen en la implantación de estos procesos ustedes pueden aceptar estos procesos e integrarse o pueden impedir y tener una posición activa pero para eso se requiere mucha energía mucha fuerza y capacidad o pueden retardar los procesos y hacer una resistencia pasiva y ahí hay varios de las posibilidades de poder actual o pueden hacer adecuación de procesos acoplamiento vía negociación retiradas pactadas adecuaciones esta última es la que tomaron como decisión los países desarrollados cuando vieron que se les estaba venía se les venía encima esto pero no venía con la misma fuerza que a ustedes ¿sí? entonces eso significa ampliar el espacio el espacio de negociación entrar a pensar cuáles son los áreas que van a ser más sensibles a las transformaciones pensar en cuáles son las áreas que se pueden reconvertir tener capacidad de intervenir sobre esa realidad y que no les pase para encima pero entonces ustedes tienen que preocuparse visualizar esos escenarios ¿verdad? intentar que haya perfiles de cargo definido para que sepan a qué atenerse proteger a los que están menos capacitados a lo mejor efectivamente va a haber gente que no van a tener la posibilidad de reconversión entonces ¿cómo se negocia para ellos salidas? en muchos países lo que se hizo es que hay gente que estaba pero claro que tenía jubilación ¿cómo hace el Paraguay que mucha gente no tiene jubilación? entonces hay que ampliar el campo de negociación para ver por dónde entrarle a esto lo que no pueden hacer es cerrar los ojos a una realidad que viene que va a tener externalidades muy positivas para los ciudadanos pero que si no se hace bien si ustedes como sindicato no están donde deben estar adelantándose a estos procesos va a pasarle lo que la rana le pasó que se quemó en su sopa así que la invitación queridas y queridos estudiantes dirigentes socios y socias de los sindicatos asociados a la ISP es a mirar esto no con el temor que puedan tener personas que ya son mayores sino con la mirada de pensar que hay cambios que van están produciéndose no que van a venir sino que están ya conviviendo con ustedes entonces ¿cómo hacemos para que el sindicato tenga fuerza para hacer que las personas no se vuelvan obsoletas tan rápidamente? ¿cómo hacer para que la capacitación sea una capacitación y les llegue a todos? ¿cómo se incorporan a la mesa de trabajo de teletrabajo y se ponen de acuerdo todos los trabajadores públicos para tener ideas comunes para llevar a esa mesa? porque si no simplemente lo van a dejar al arbitro de la decisión de lo que hagan las otras dos partes que van a estar conversando que son el gobierno de turno y la empresa privada y eso va a significar seguramente incremento en la desregulación entonces la invitación es a no temerle al futuro pero sí a tener mayor capacidad de control y la forma de tener control sobre ese universo es partir teniendo claro lo que está pasando el diagnóstico esa es la invitación de hoy entonces cuando ustedes dijeron al principio esto está pasando y describieron proceso vayan sistematizándolo vayan ordenándolos propongan en la organización por ejemplo crear un equipo de seguimiento para ver qué cosas resultan qué cosas no funcionan qué cosas ayudan a los trabajadores qué cosas no porque si no van a llegar tarde así que sin susto sin miedo con mucha preparación porque de eso se trata fortalezcan las organizaciones sindicales para mirar hacia adelante y si tienen que hacer acciones que digan relación con salvaguardar con retrasar con impedir procesos vean si tienen la fuerza para hacerlo y eso es un análisis que tienen que hacer desde ya así que estimadas y estimados amigos lo que ha pasado en el Paraguay me sorprendió a mí mucho lo revisé sé que como ustedes muy bien dicen hay desacople hay cosas que no funcionan bien todavía muchas fallas muchos errores sí pero la implantación ya está me quedo ahí por hoy día gracias fernanda por tu clarísima exposición por haber hecho esta línea de tiempo también importante por haber aclarado la diferencia entre la tercera y la cuarta revolución y principalmente por los desafíos por los desafíos que incorporas al final desafíos que por supuesto terminan siendo estas tareas ineludibles que no debería dejar al margen al movimiento sindical para poder anticiparse poder incidir a favor de las condiciones laborales de las y los trabajadores que se quedan y aquellos que hay posibilidad de poder reconvertir solo como noticias mencionarles que a partir del mes de agosto la ISP va a llevar a cabo el famoso proyecto FORSA de juventud es un proyecto que se va a implementar a nivel de América Latina y que justamente va a hablar de las nuevas formas de trabajo en el empleo público pero con perspectiva de juventud porque se los cuento porque este es un proyecto que va a ser implementado y trabajado desde los propios comités de jóvenes por lo tanto los animo a que puedan reunirse prontamente con sus coordinadores nacionales que puedan establecer acciones porque creo que lo que aquí planteó Fernanda no es menor ustedes tienen una legislación que tiene que ver con el teletrabajo y creo que hacer un diagnóstico de la realidad de los trabajadores y trabajadoras del Paraguay en ese contexto podría darle a este proyecto de juventud que tiene que van a tener que tienen ustedes a nivel de América Latina una condición aparte entonces reúnanse con sus propios coordinadores entusiasmense en estos proyectos que hablan de los jóvenes que hablan de estas nuevas formas en el empleo público particularmente en este rango etario en estas nuevas modalidades que hoy día están experimentando los distintos servicios públicos en la introducción de estas nuevas tecnologías que por cierto esperamos que sean para fortalecer los servicios públicos que se entregan para fortalecer la promesa de mejoras de condiciones laborales y eso sin duda no se puede hacer si el sindicato está al margen así que dicho esto les agradezco la atención del día de hoy un tema muy apasionante que siempre va a quedar corto y bueno y eso como dice Abraham hay que apurarnos así que hasta cuando nos toca Fernanda nos toca un avisito discúlpenme que me tome un minuto les voy a mandar a través del whatsapp algunas lecturas sugeridas que ya se las venía anunciando no son cosas tan largas porque el próximo mes no tenemos clase así que les voy a mandar esas lecturas y también les voy a sugerir un par de talleres uno que ya hicimos la otra vez para que ustedes repliquen y otro precisamente podría hacer algo de esto que tiene que ver con prepararlos para lo que dicen ayeres de que puedan hacer tal vez diagnóstico así que espero esto les haya servido espero que no los haya dejado asustados sino que los haya dejado empoderados con más información para poder ayudar a sus compañeros a todos no sé si van a llenar Nayere hoy día la 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 vamos a mandar al whatsapp nos resulta más mandar la encuesta al whatsapp que colgarla acá recordarles que recordarles que el ciclo se retoma en el mes de octubre el 5 de octubre es la escuela sindical de jóvenes de Paraguay en esa oportunidad continúa por lo tanto es agosto y septiembre Fer que ellos tienen entre comillas libertad porque paralelamente se está llevando a cabo la escuela sindical abierta donde el otro día vi a varios de ustedes también participar entonces no es que estén absolutamente de vacaciones pero por ejemplo fui a Jorge fui a David vía Juan hay un montón de jóvenes que también se están incluyendo en esa escuela así que nos volvemos a ver en esta escuela en octubre pero en la escuela de sindical abierta nos vamos a volver a ver creo si no me falla mi calendario el 19 de agosto a las 18 horas así que muy buenas noches y que tengan ustedes también si alguien tiene dudas de lo que voy a mandar a través del chat se lo hacen saber a Nayaret porque no tengo yo no estoy en ese chat entonces para que a través de ella me hagan consulta o lo que necesiten porque no los voy a ver pero no los voy a dejar ahí voy a molestarlos para que hagan lo que tienen que hacer chao chicos ok chao chao chao